Sobre todo la actitud es lo que vale 8 títulos previos serán entregados para las que logren sobresalir en pasarela El día jueves se nos viene una antesala de mejor silueta, mejor rostro, mejor sonrisa Para el sábado igual tenemos mejor traje típico Y para el luna igual hay una antesala donde se van a entregar títulos previos como mejor silueta Ellas aspiran no solo con llevarse la corona máxima sino también aspiran con algunos de los títulos que serán otorgados días antes del certamen Una preparación minuciosa y ardua es lo que las 15 candidatas a Reina Villa Primero de Mayo se encuentran realizando para encantar al jurado Como por ejemplo yendo al gimnasio, también entalentamente con algunas clases de oratoria, clases de cultura general Sobre todo porque nuestra ciudad de la villa tiene historia También pasamos clases de pasarela, estamos preparándonos muy a fondo para poder hacer una buena representación